Y ve a este par de trabajadores, chambones y despistados que tenían una escalera y ¡juaz! Casi le vuelan el coco a la gente. ¡Ve a la reacción! Sí, venite para acá. ¡Cuidado la escalera! ¡Cuidado! Tener cuidado, hombre. No seas descuidado eso. Sí, pero colocá la luz. Con precaución, hombre. Déjame un saludito para la cámara, mire. ¡Cuidado la escalera, vos! ¡Oh, chica! ¿Vos no seas descuidado, hombre? De este lado para quitarlo. Sí. ¡Cuidado la escalera! ¡Oh, chica! ¿Vos tenés cuidado? ¡Cuidado vos, hombre! Tener cuidado ahí, vos, por favor. Entonces, de este lado también. Pásate de acá. ¡Cuidado! Pero aquí está mi limpieza, aquí está mi limpieza. Aquí está mi limpieza, aquí está mi limpieza. ¡Cuidado! En este, ¿no? ¡Cuidado! Disculpe. Te faltas de este lado. ¿De aquel lado? Pero no me nada de... ¡Cuidado! Perdón, disculpe. Se me zafó en la mano. De ahí para allá, mira. ¡Cuidado! ¡Oh, chica! ¡Cuidado! ¡Oh, chica! ¡Oh, chica! Si no, la tengo amarrada, ¿no? De acá. Sí. ¡Cuidado! ¡Cuidado, hombre! Tener precaución, disculpe. Sí. Perdón, disculpe. Se me zafó en la mano. De ahí para allá, mira. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cuidado! La última pila de cambio, de este lado, ¿no? ¡Cuidado! 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 Se me zafó en la mano. Pero es que el cableado tiene que ir de ahí hasta allá. Todo eso a lo largo tiene que ir de ahí.